Like y suscríbete si has visto una película Está ultra musculoso este bro Ya traigo los poderes, traigo los poderes de Venom A ver aguanten, ah puedes ir saltando Puedes ir saltando como con una cuerda El Venom, no pero al agua no Al agua no, ah ya entendí, ya entendí Vas saltando, a ver vamos a comernos a alguien Creo que Venom puede comer gente Ah perfecto, un señor, vamos a comernos Este señor se ve sabroso, se ve sabroso Con sal y pimienta me lo como, a ver aguanten Oh, oh que pedo Atrapa al señor, lo tengo en mis manos Vean lo tengo que agarrado Ah me lo comí bro, te lo puedes comer Venom está loco, lo siento viejo Me acabo de subir a la pared Otro poder de los de Venom, esto no es escalar Pero supongamos que estamos Escalando que donde está corriendo wey Está corriendo, llegamos a lo más alto Y ahora si vamos a saltar, hay que buscar otra persona Que comer no, la verdad es que Venom es un tipo Hambriento, eh bro, bro No te vayas a enojar eh, no te vayas a enojar Tu tampoco eh, espérame Ah, déjame los como Es una botana, ¿no? Esto es una botana para Venom No griten, no griten, tranquilos Venom tiene hambre Estoy con Venom en primera persona O sea, esto es lo que ve Venom Ay, que horripilante, ¿no? Un ser bastante horripilante ¿Qué es esto? Es horripilante, güey Lo único que les puedo decir Ey, no me veas así Anda, se cae, ¿cómo creen? Es un señor Es un cabeza de huevo este señor Me cae bien, me cae bien A ver, este tipo, ¿qué onda? ¿Qué me ves, eh? No has visto a Venom Me voy a comer a este brother Me lo voy a comer Esperen, una, dos y ¡Ah! Algo que no entiendo es por qué no reacciona la gente O sea, me acabo de comer aquí a un señor Y no reaccionan Lo siento, nene Es hora de que te coma A ti también Y puedes aventarlo Se preguntará La respuesta es No No se puede Ah, desapareció ¿Qué onda? Quiero aventar a alguien al más allá, güey ¡Ah! Me lo estoy llevando Me estoy llevando aquí a un señor ¿Dónde está el señor? Alto, bro Ahí viene, ahí viene Ahí, ya lo vi, lo vi, lo vi ¿Dónde está? Ah, aquí lo tengo, aquí lo tengo Hombre araña Hombre araña Ah, no, ese es otro Ese es otro personaje Ahora sí Es hora de usar un poder Al fin Un delicioso poder Oh, al fin Ahora sí me mandaron A lo que llaman vulgarmente, ¿no? La chota De Paulis La policía La ley Los federales Ahora sí, ahora sí Esto ya se puso mamón Ya se puso mamón, eh ¿Qué ves, qué ves, bro? ¿Qué ves? Uy, de un golpe lo noqueé Dejen correr, dejen corro Vienen a la policía ¡Eh, quítate! Déjenme como un policía Verá qué sabe ¡Ay, qué asco! Está corrupto Sabe asqueroso Los bajé, güey ¿En serio? Adiós Adiós, perro Te la lavas Me saludas a tu jefa Adiós Güey, qué feo ¡Ah, no! Uy, ahora sí Ya me cayó todo el peso De la ley, eh Le cayó todo el peso De la ley a Venom Vamos a usar un poder nuevo Este no lo había usado De hace rato no servía, güey No sé por qué Pero ahora sí ¡Ah! Ya sirvió Contra el Pelonchas El Peloni ¡Bum! Vienen bajando estos Oigan, este poder está toda madre ¿No? Son como unas espinas ¡Lol! A ver, ¿puedo agarrar este bro? Lo tengo, lo tengo Y ahora sí podemos lanzarlo ¡Bomba y ash! Ya, perfecto Le estoy apuntando a esa señora Déjenla aviento al policía ¡Ah, sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Qué buenos golpes, eh! ¡Qué buenos golpes! Son puñetazos Son puñetazos del destino Y vámonos de aquí, eh La policía nos está ahuyentando Tenemos que escapar de la ciudad Vámonos, vámonos Estoy perdiendo las 5 estrellas Es lo bueno de Venom Que es rapidísimo Es fácil para él perder las 5 estrellas De hecho, ¿saben qué? Vamos a hacer el último experimento Venom contra un tiburón Se me acaba de ocurrir A ver quién gana Venom o un tiburón Esto va a estar interesante Nadie ha hecho esta prueba Soy la única persona Que se le ocurren estas cosas Mientras juega Vamos a ir saltando Creo que sería más rápido Sí Vamos saltando Hasta el fondo del mar Donde supuestamente hay tiburones Hay que bajar acá Y en teoría ya estamos en Ah, ¿qué fue eso? Me teletransporté Estuvo raro eso Entramos como un hoyo negro Y salí otra vez allá ¿Qué onda? Aunque quién sabe Capaz que Venom no es comestible Para los tiburones Y no me atacan Ah, me estoy ahogando Me estoy ahogando, güey Este puede ser el final del Venom, eh El final del Venenos 2019 Tenemos que entrar a mar abierto O sea, ir un poco más profundo Ah, miren Ahí me señaló un pescado A ver si me lo puedo comer Aunque es un pez, güey ¿Se puede comer un pez? Sí se puede Sí se puede ¿Qué onda? O sea, con Venom puedes comer todo No veo ningún tiburón, eh Estoy buscando desde hace rato No veo ningún tiburón No es tan fácil encontrarlo Una ballena Vamos por una ballena, güey Una deliciosa y fresca ballena Ahí está El momento de la verdad A ver si Venom puede comer una ballena No, verdad No se puede Sabía que no se iba a poder Una parte de mí Quería que se pudiera Pero era obvio que no Es muy grande ese animal ¿Dónde está? ¿Dónde está la ballena? Me escucho por aquí ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Ahí está, ahí está, ahí está Aquí está, aquí está Me la comí Me traigo una ballena, bro Me traigo una ballena Nunca nadie ha hecho eso en este juego, eh Es hora de que Venom Se enfrente a uno de sus mayores enemigos El hombre araña ¡Ja! ¡Hombre araña! ¿Dónde estás? Si no me equivoco Por aquí vive el hombre araña Vamos a buscarlo, ¿no? Es uno de los enemigos principales Que tiene Venom El famosísimo hombre araña Peter Parker, ¿no? Creo que es un hombre Llegó el hombre araña ¡Eh! Llegó aquí el hombre araña ¡Ah! ¿Qué clase de hombre araña es este? No entiendo qué está pasando Esta pelada está muy rara Es una especie de Peter Parker En esteroides Dejen corro ¿Qué onda? Me está siguiendo, eh ¿Qué onda? ¡Ay! ¡Ay mamacilla! ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¡Ah! Me agarró, ahí me pilló Me pilló, me tiene Me tiene en sus manos ¡Ah! Me agarró del pescuezo, güey Ahí está Lo tengo, lo tengo Ahora sí Hay que rematarlo Hay que machacarlo Miren, miren ¿Quién va ahí corriendo? Es Spider-Man Es el hombre araña Que escapa de casa, ¿no? Lejos de casa se llama ¿Ah? ¿Quieres ir lejos de casa? Te gusta ir lejos de casa, ¿no? Vamos a ir lejos No podemos dejar que se nos escape No esta vez Hombre araña No esta vez ¿Qué onda con esto? Déjenlo agarro, déjenlo agarro Aguanta ¿Ah? ¿Cómo lo agarro? No lo puedo agarrar, bro ¡Lo tengo! Tengo el hombre araña Pobrecillo, ¿eh? No sé qué hacer con él Está ahí gritando por su vida Vamos a llevárnoslo lejos de aquí Para que tenga sentido, ¿no? Lejos de casa Vamos a llevarlo lejos de su casa Hombre araña Hombre araña ¡Tutututu! Vamos a ir hasta acá Vamos a ir hasta acá Esto es lejos de casa Y ahora sí Quieres ir lejos de casa, ¿no? Le gusta mucho Vamos a lanzarlo Lejos de casa, bro Hasta la vista Allá cayó, allá cayó ¡Ah, sigue vivo! ¡Sigue vivo! ¿Qué clase de hombre araña es este? ¿Cómo sigue vivo? Vamos a lanzarlo todavía más lejos Para que aprenda la lección ¿Qué onda? Tengo una idea Voy a aventarlo Y ahora hay que correr Y antes de que caiga hay que agarrarlo Hay que agarrarlo Hay que cacharlo ¡Ay, no, no pude! No pude Perdón, hombre araña Hombre araña Hombre araña Ahora sí, ahora sí Aquí lo tengo Una, dos Sí Lo lanzamos Ey, ¿por qué no lo puedo lanzar? ¡Lánzalo! Ahí está Corre, corre, corre Hay que agarrarlo Hay que agarrarlo No, no llegué No llegué Venom es lento No llega, güey Vamos a lanzárselo a este señor ¡Pum! ¿Dónde está el hombre araña? Sigue vivo Es inmortal Delicioso Delicioso, hombre araña ¿Qué onda? ¡Oh, qué asco! Ven cómo lo tengo ¡What the fuck! ¡Ugh! Sabe a pura araña esto, bro ¿Sabe? ¡Oh, qué asco! Carne, carne podrida No sé qué pasó Pero estoy aquí atorado No puedo bajarme Solo puedo subir Pues yo creo que vamos a terminar así el video, ¿no? Viendo la ciudad de GTA con Venom Y hay que ver hasta qué punto podemos llegar de altura Venom el helicóptero Venom el cuete ¿Qué onda? Estoy usando a Venom como un cuete Estoy llegando al espacio Estoy en lo más alto del juego, eh A ver hasta qué punto puede llegar Venom Hasta aquí es lo más alto que puedes llegar con Venom Y cómo bajo Cómo bajo, bro Estoy picando a todo Cómo bajo Es el problema de instalar mods Cómo bajo, güey Cómo bajo Creo que solo es un poquito de esto Lo único que tengo que hacer Creo que es quitarme los poderes Para poder bajar Ah, ¿qué onda? ¿Ven esto? Mucha gente por eso me dice Oye, ¿por qué a veces no subes videos tan seguido? Por eso Porque vean lo que pasa cuando instalo mods ¡Listo! No sé No sé qué fue eso Pero vamos a presenciar la caída más grande de la historia en GTA O sea, estábamos en el punto más alto alcanzable por un muñeco Por un mono Por un personaje Por Venom Oigan, se ve bien raro esto, güey Alcanzas a ver toda la ciudad desde aquí, eh La caída más alta de toda la historia Desde el punto más alto que te permite el juego llegar Y hace mucho que no hacía esto Y vean, otra vez el bugue Hasta aquí voy a dejar este video Espero que te haya gustado Recuerda, abajo, suscribirte Es totalmente gratis Para que te lleguen todos los videos Y deja tu me gusta también Y ahora sí ya me voy Adiós Delicioso Delicioso, hombre, araña ¿Qué onda? ¡Oh, qué asco! ¡Ven cómo lo tengo! ¡What the fuck! ¡Ugh! Sabe a pura araña esto, bro ¿Sabe? ¡Oh, qué asco! Carne, carne podrida Y ahora sí ya Gracias por ver el video.